¿Quién empieza? Vale, empieza Faro 3, 2, 1 Loco, no me toques los cojones Sabes que vengo dentro en las improvisaciones He reasfaltado tanto que ahora te doy más vueltas Que una puta lavadora pasada de revoluciones Loco, no me toques los cojones Que yo te la enlazo como hicieron los dioses Tiramos, eres la típica lavadora paleada Que solo cogen los gitanos para el cobre Hace tiempo que no me ves que me venga a presentar Pero yo ahora te vengo a conquistar Tú puedes ser ceballos y retarle a Zidane Pero acabas en el banquillo metido en mi arsenal Pilla el flow Buah, hermano, las enlazo todas Pilla el combo, te redondo Combo, broda Soy el mejor de toda la zona Puedes ponerme esa cara y sigues siendo gilipollas Ya sabes que yo te derribo Ceballos y a lo Fabian Ruiz por la escuadra la he metido Tú serás aquí ceballos Pero yo el que ceba las rimas y salen semejantes pepinos Cómo lo pillo, cómo lo tiro Mira qué estilo, tú eres bueno Yo soy el zano dentro del hip hop Mira esa vesputa que salto a la comba si te saco todo el intestino Te saco el intestino, pero yo sueno más real Soy el red de herreputa, el rey de esta profecía ¿Te crees que me vas a ganar hoy en día? Te faltan más cojones que aunque le repes a Virgen María Píllalo, hermano Soy lo mejor del territorio Es obvio que yo te descerro de este territorio Cuando yo vengo, hago notar que soy notorio Porque soy como Notorious Big Soy grande y muy notorio Soy grande y muy notorio Sabes que yo aquí lo abordo Pero mi rabo es negro Además soy muy gordo Loco Atento como lo abordo Pillo a los raperos a cuatro Y con ellos me saco un porno Porque ese es mi sueño frustrado De pequeño quería ser productor porno hermano Y así lo dejo claro Me parece que para mi vídeo Porno gay tú serás el primer seleccionado Que te calles hermanito Mi flow te peta Yo vengo y sabes te me fumo como a un peta Lo único que tienes de negro del blonch Te, te Es la talla de la sudadera Colega Ni flow y push line nena Te meneo y se te rompen los bíceps cuando mueves las caderas Ena Genación mental Porque tienes una enajenación mental de la que no sale nena A donde va? Yo me quedo contigo Vale Depende de que lado lo mires La derecha y la ultraderecha Jurado Lo tenéis en 3, 2, 1 Se la lleva Zoro Jiero Aplausos